Pásame la botella, voy a beber el hombre Y según la música que hacemos los sonidos, porque hemos terminado nuestro vidriofón Ahí sí es Dani, lo único que nos faltaría es hacer nuestro palito para poder tocar Como este, porque si no, no se puede Que simplemente es una varillita esta de los brochets de la cocina Con una bolita de madera, que la ubicamos acá, la pegamos, con pegamento Y quedaría como esa, yo la voy a pegar ahora rápidamente Bien Y si queremos, podemos escribirle las notas acá o ponerle los colores para después ubicarlos bien Y saber identificar las notas Bien, pregunta, esto yo ayer, cuando chusneábamos lo que íbamos a hacer hoy Hablabas del tema de la afinación Sí ¿Cómo es eso en este caso? En este caso, y el tema de la afinación, en este caso lo resolvimos con Nebu O sea, lo que fuimos haciendo fue ir escuchando, ir comparando Pueden ir con una guitarra o un piano, ir tocando, ir tratando de similar el sonido Claro, a oído, porque probamos con un afinador y la verdad es mejor a oído Es mejor a oído Se afina mucho mejor a oído Perfecto, muy bien Así que, de esa manera lo van escuchando, teniendo de referencia algo que esté afinado Van probando y ahí le van poniendo el mismo sonido a las notas Muy bien, perfecto Vamos a pedir la plaquita de materiales Muy bien, ¿qué necesitamos para hacer este xilofón? Cartón, regla, lápiz, trincheta, acrílicos, pinceles y etiquetas adhesivas para poder darle el color Varillas de pino, esfera de madera, botellas de vidrio, colorantes comestibles, recipiente y cuchara y embudo Para no manchar toda la mesa Muy bien, y acá entonces tenemos nuestro vidrio fun Perfecto Venga, está bueno para el cole, viste que a veces te hacen usar instrumentos y hacerlos artesanalmente Yo también quiero tocar, Dani Está buenísimo, te dejo, nos quedamos acá tocando y me voy con Santi, a ver Así venga para acá porque vamos a seguir conociendo chicos de todo el país como nosotros, como ustedes En el segmento Yo Hago, organizado por el portal Conecta Igualdad y el canal Encuentro ¿Vamos? Mil manos Yo soy Lars Yo soy Lucio Y hacemos muchas cosas juntos Salimos a bailar juntos Vamos a la escuela juntos Pasamos los cumpleaños juntos Pero sobre todo lo que más nos gusta es andar en bici juntos Voy al colegio, entramos a la mañana Vamos luego juntos en morado Salimos, yo voy a comer Lo paso a buscar a él Ajustamos la bicicleta, todo Nos organizamos a donde vamos a salir a andar Y vamos o al DIR, o a los saltos de tierra, o a la calle a andar Como nosotros nos coordinan los horarios y vivimos re cerca, salimos a andar siempre juntos BMX es un estilo de vida BMX significa Bicycle Motocross Quiere decir que le pusieron el nombre ese en Estados Unidos Invitando las motos, las bicicletas, los cruces, las pelotas que hacían O sea, es un hobby, pero él lo tomó como estilo de vida Porque te cambia la manera de ver las cosas Te cambia... La forma de ver, sí De ver todo Porque vos, por ejemplo, vas andando por la calle Y, no sé, ves un banco Una escalera, cualquier cosa Y una persona común lo ve el banco para sentarse Y la escalera para bajarla o subirla Pero nosotros, por ejemplo, lo vemos Y decimos, ah, mirá, ahí podemos tirar un truco Podemos hacer tal cosa Y así vamos viendo todos Hace un tiempo no teníamos muchas partes Pero ahora hay una bicicletería que se empezó a preocupar por nuestro deporte Y nos empezó a traer partes de otros lados Antes teníamos que comprar las cosas por internet Sí, ese es el catálogo de Fit Miren lo que está ahí, chumón Siempre salimos a filmar Y filmamos a nuestros amigos Lo filmamos entre nosotros Y después lo editamos, los videos Es como para tener un material así Porque te gusta tener un material Para ir viendo cómo progresás Después con el tiempo lo vas viendo Y vas diciendo, oh, mirá Las cosas que hacía mal, las cosas que hacía bien Y así vas como progresando también Te ayuda Ahí como te caes en cámara lenta Fijate cómo combina Nos buscamos un terreno Que es de un amigo Que no molestamos a nadie Para hacer nuestros saltos Y bueno, empezamos a hacerlos este mes Y me parece que vamos bastante rápido Dentro de un par de meses va a quedar muy, muy bueno Para andar bien Tenés que animarte A hacer bastantes cosas Y tenés que practicar mucho Me llamo Lucio Vivo en Necochea, Provincia de Buenos Aires Yo hago BMX Porque me gusta superarme Me llamo Lars Christensen Vivo en Necochea, Buenos Aires Y hago BMX porque me gustan los desafíos ¿Y vos qué hacés? Bueno, Eugenio, Lucio y Lars Ahí de Necochea Le mandamos un abrazo a ellos A toda la ciudad ¿Y vos qué hacés? Contanos en Facebook también qué hacés Y le agradecemos Conectar Igualdad Y a Encuentro por mostrarnos Chicos de todo el país Y todos los intereses que tienen Ahora nos vamos con mis compañeros Gracias, Lucio Muchísimas gracias Era Lucio Ahí está, muy bien Buenísimo Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Está bailando? Está bailando la bailarina Está bailando nuestra bailarina de Botero Muy bien Mirá lo que dice, Dani ¿Qué hiciste? Lo que hice fue Pegarlo sobre un cartón Y con una trincheta recortarlo O con una tijera Tranquilamente lo podés recortar Después, bueno También lo que hice fue Lo mismo con una parte De un cuadro de Jules Solar Perfecto Hice lo mismo con los dos Ahora, lo que hice después Fue cortar Ay, ¿qué te pasó? Ah, no, no, acá está Acá está, acá está Acá Me voy a cortar Dos patitas Para que se mantengan parados Sí Para el de Jules Solar Lo que hice fue cortar Uno bastante angosto Entonces le doblamos una punta Y le doblamos la otra Bien ¿Para qué se las vamos a doblar? Una para que se pueda pegar En la figura Y la otra para que se pueda pegar En el piso Dentro de la composición Bien Una cosa es importante Que tengamos en cuenta bien Dónde vamos a poner cada figura Para que no moleste con el fondo Bien, rapidísimo, Nebu Muy bien Bien Te lo voy a apoyar así nomás Entonces te dejamos Para que se vea Después te vamos a estar terminado Igual, Dani Muy bien Perfecto ¿Nos vamos a un corte entonces? Bárbaro Nos vamos a una pausa Quédate ahí No te muevas Que enseguida volvemos Dale Vamos a un corte entonces 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 Gracias por ver el video.